Inconfundible, sentimientos de veras Por tus cartas del verano presentía Este año no vendrías a abrazarme Y a nadie dije nada, que una melancolía Me destrozaba el alma Por el gesto de un amigo que llegaba Comprendí que hoy tienes otro pensamiento Y que este provincial que te entregó la vida Te lo ha borrado el tiempo Con razón tanto silencio y nunca quieres decir nada Con razón alguien me dijo, tu novia está muy cambiada Tu reputación le echaste al suelo junto con mi sueño Y ya no eres esa niña que a la iglesia me invitaba Hoy que tu amor ha fallecido y yo me pierdo y que lo olvido Sabes bien que tú eres mis mejores tiempos No por tus cartas del verano Lloro porque yo te amo Pero a ti te importa poco el sentimiento Y aquí yo estoy muriendo Tú eres el hombre de tu vida Por el gesto de un amigo que llegaba Comprendí que hoy tienes otro pensamiento Y que este provincial que te entregó la vida Te lo ha borrado el tiempo Me contaron que hasta fumas que olvidaste a tus amigos Que comentas en reuniones que nada que ver conmigo Mientras tanto yo esperando que volvieras a mi pueblo Pa' matarte de un abrazo pero no pinté mi sueño Y hoy que tu amor ha fallecido y yo me pierdo y que lo olvido Sabes bien que tú eres mis mejores tiempos No por tus cartas del verano Lloro porque yo te amo Pero a ti te importa poco el sentimiento Con razón que mis amigos no me miran a la cara Con razón que Juan me dijo Tu novia está muy cambiada Mientras tanto yo esperando Que volvieras a mi pueblo Pa' matarte de un abrazo Yo no realicé mi sueño Y hoy que tu amor ha fallecido y yo me pierdo en el olvido Sabes bien que tú eres mis mejores tiempos No por tus cartas del verano Lloro porque yo te amo Pero a ti te importa poco el sentimiento Yo sigo aquí esperando No me importa hasta cuando Yo sigo aquí en mi pueblo Y aún te sigo amando Yo sigo aquí en mi pueblo Yo sigo aquí en mi pueblo i